El Partido Obrero ha sido histórico en cuanto a la protesta callejera en este país, en cuanto a los piquetes, otras fuerzas políticas de izquierda también, y usted es como sinónimo de la protesta, Pitrola, aunque por ahí no le puede gustar. ¿Por qué protestan? ¿Por qué están en la calle? Claro, y eso nos ha llevado ya a un bloque de cuatro diputados en la Cámara de Diputados, que presido yo ahora. Ahora, es decir, nosotros somos un partido que respalda la acción movilizadora de los trabajadores, esto ninguna duda, y creo que la acción movilizadora de los trabajadores es la que ha cambiado sucesivamente la historia argentina. Lo tuvimos con el Cordobazo, que acabó con una dictadura. El 17 de octubre también acabó con una dictadura e impuso un giro político. En estos días la CGT evitó, el 30 de marzo como fecha, que tiene un simbolismo enorme, porque fue la movilización con paro activo y movilización callejera y piquetes, que fue reprimida, que precedió la caída de la dictadura militar el 30 de marzo del 82. Quiero decir... La que hizo Valdini. Claro, la que llamó Valdini. Y en estos días, que vuelve a estar los piquetes, y que Bullrich dice, vuelvo al protocolo, que fue lo que ella planteó con el conflicto de Cresta Roja. ¿Qué está caracterizando la situación del país? Ustedes ahora han tenido el debate y en las cámaras la movilización de hoy. Yo traje una foto, yo hoy estuve, no puse ir a la marcha, estuve debatiendo con el jefe de gabinete y alcancé a decirle, porque intervino a las 6 de la tarde, mire, con esta foto, señor jefe de gabinete, usted ha sido derrotado políticamente por la masa docente que ha salido a la calle, y esto no tiene otra explicación de que tiene un enorme respaldo popular. Si ustedes miden 6, 7, 8 de marzo, que fue los docentes, la movilización de la CGT, se estima a 200.000 personas, la descomunal marcha de la mujer, ahora esta marcha de los docentes, ahora viene el 24 de marzo, es un marzo que está mostrando que el plan económico, la política económica del gobierno no va, vuelve todo el mundo a la calle. Después tenemos los piquetes de inundaciones en Pergamino, en mi provincia. Pero Néstor, o sea, estas son hechos, por ejemplo, esta movilización fue un hecho puntual, un reclamo, pero la gente sabe esto y más o menos se organiza a los que no quieren participar y evitan. El tema es cuando pasan piquetes así, previstos, o por ejemplo, la semana pasada cortaron a 9 de julio, no sé, como 16 horas. 40.000 personas que fue los movimientos sociales de marzo. No hay forma de protestar o reclamar, porque también es cierto que si no le pagan, la gente se moviliza para ver si le pagan, pero no hay forma de protestar, de reclamar, sin perjudicar a otros a los que quieren transitar, por ejemplo, por la 9 de julio, porque ese es el punto de la irritación de los piquetes. Sí, lógico, porque a nadie le gusta que el tránsito esté cortado, muchas veces ocurre por un festival o por cualquier otra cosa, pero ocurre por mucha movilización social. Yo creo que sí, Marcelo. El movimiento popular, el movimiento obrero en particular, va paritarias, dialoga, discute, pasa por conciliaciones, pasa de todo. Antes de ir a un piquete, tenés ocupaciones de fábrica, ahora está ocupada hace 65 días la gráfica de AGR Clarín, y ellos están en la fábrica, no están haciendo un piquete, están adentro diciendo, acá es nuestra fuente de trabajo, en Varadero han cerrado 4 o 5 fábricas, está conmocionada la población. Y han hecho movilizaciones, han pedido reuniones, piden reapertura porque cerró Atanor, Ideogram, una serie de fábricas. O sea, usted dice que hay un clima social que se manifiesta en la calle. Exactamente, y termina en la calle. Y a mí me pasa, yo a veces me voy del Congreso a las 10 de la noche, y bueno, si estoy en auto, a veces no puedo pasar porque Riva Davida está cortada por los piquetes, por los cortes de luz. No sé si ustedes lo han visto. Normalmente el viaje es un susto. El caballito te pasa todo el tiempo. Nadie está diciéndole a la gente que no tiene derecho a expresarse. El tema es lo que ponemos sobre la mesa para charlar con usted. Es la gente que dice, protesten, pero dejen un lugar para que yo pueda llegar a mi trabajo. O una alternativa. Una alternativa, que no pierda presentismo, etc. Porque muchas veces, por los piquetes, de la gente que defiende al trabajador, al laburante que se queda, otro laburante pierde presentismo. Sí, lógico. Bueno, en un país que estamos... Porque si no son pobres contra pobres, ¿qué es lo que ustedes dicen? Bueno, por supuesto. Eso es lo que buscan, enfrentarnos pobres contra pobres. No, bueno, pero cuando se corta todo, lo perjudica al otro pobre. Bueno, se corta todo, pero hay una calle del otro lado. Yo creo que es un debate menor. La Argentina está inmersa en un debate muy de fondo. Y lo de la ministra Bullrich ha sido temerario. Porque ella dijo, vamos a despejar con las consecuencias que sea. Es un lenguaje bélico. Yo no creo que el gobierno tenga recursos políticos para aplicar esta política. Les digo la verdad, no creo que lo tenga. Las experiencias en el pasado han sido muy malas, dual, de la rúa. Y creo que hay un clima de emergencia social que está reclamando un giro de 180 grados en la política económica. Porque además no pegan una. No solo que los furcios del presidente, no me refiero a eso. No pegan una porque la devaluación fue a los precios, pero no corrigió el comercio exterior. Los tarifazos no han resuelto el problema energético. Los salarios han ido para atrás, lo mismo que las jubilaciones. Es decir, esto no arranca ni para atrás ni para adelante. Y lo más alarmante que tenemos es la crisis industrial, que estamos cerrando varias fábricas por día. Esto es una fábrica de piquete. Es una fábrica de piquete. O sea, que la política económica es una fábrica de piquete. La política económica es una fábrica de piquete. Pitrola, hay, digamos, en el gobierno, por ejemplo, el lunes estuvo Lisa Carrió acá en el programa de Joaquín Morales Solá y ella dijo, los que hacen piquetes quieren que haya un muerto o un herido para autojustificarse. Bueno, eso lo recuerdo de Cristina Kirchner, repugnante, cuando una patota ligada al kirchnerismo mata a Mariano Ferreira. Dice, buscaban un muerto. El movimiento popular nunca busca un muerto. Esto es también temerario. Y se vincula con lo de la ministra Bullrich, ¿no? Nadie busca un muerto. El que sale por un reclamo social hace un sacrificio para movilizarse. Y el movimiento popular nunca ni quiere represión y mucho menos busca un muerto. Eso es el comienzo de un discurso para un viraje autoritario. De un gobierno que pierde autoridad política, porque si el país fuera para adelante, lo discutía el otro día, bueno, hoy lo he discutido con el jefe de gabinete, que Carrió no vino. Notablemente no vino. No vino Stolwitzel tampoco. ¿No le cae bien a usted Carrió y a Stolwitzel? No, no, me cae muy mal porque son fiscales de la República, pero cuando les conviene. Después miran para otro lado. Porque no han sido fiscales de la República con el tema Correo, que hoy nosotros queremos interpelar. Ustedes saben que ganamos una votación en la Cámara de Diputados para interpelar al jefe de gabinete por el tema y no quieren. Cambiemos votó en contra. No quieren interpelación. Porque hay que ir a buscar esos bienes del Grupo Macri para devolverle la plata al Estado. Yo creo que lo de Carrió es muy negativo. Es muy negativo. Acusar de que el movimiento popular busca un muerto es empezar a justificar que va a haber una reacción represiva para producir un muerto del movimiento popular. Pitrola, el cambio de gobierno dice el kirchnerismo quiere voltearlo a Macri y por eso sale a la calle y le está yendo a vida imposible. ¿Ustedes qué quieren? La izquierda. Nosotros queremos pegar un gran salto político este año como frente de izquierda. Estamos empeñados en eso. Alrededor de un programa alternativo para la salida a la crisis. Desde el campo de los trabajadores. El programa que ellos nos han dado. Favoreciendo la banca, con la deuda externa que ha financiado fugas de capitales, con una bicicleta financiera que es terrible y ha paralizado la economía con altas tasas. Ofrecemos un plan económico alternativo que por supuesto parte de terminar con estos topes del 18%. Yo creo que hoy todos somos docentes y está mirando toda la clase trabajadora argentina que se otorgue este aumento. Y creo que los recursos están en el Estado. Hoy, le digo lo último, el jefe de gabinete no reconoció por escrito en las preguntas que han resignado 57.000 millones con la rebaja de retenciones. Bueno, son dineros que podrían haber ido al aumento. Pitro, la gracia y le agradecemos acá el libro que nos trajo en la fuerza izquierda del Congreso. Bueno, uno para cada uno. Está contento este año porque han tenido más diputados. Sí, sí, creo que vamos a dar un gran salto político porque bueno, hemos pasado de Guatemala a Guatepeor. Gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, queríamos hablar... Gracias. Gracias. Gracias.